Las noticias falsas y los datos manipulados se propagan vía internet a una velocidad de vértigo. Es como vivir de forma instantánea. Son noticias que desinforman y también hacen mucho daño. Hoy comenzamos con un video que se ha viralizado en las redes sociales durante estos días. El video nos muestra cómo varios policías golpean con fuerza a dos hombres que se encuentran esposados y tendidos en el suelo. Las imágenes se comparten con afirmaciones irónicas como por ejemplo, este es un ejemplo de comportamiento democrático en Cuba, democracia cubana, o así es como la dictadura cubana agrede a los disidentes y otras. Les propongo, como de costumbre, ver el video. Dura sin duda. Pero lo cierto es que las imágenes fueron grabadas en Brasil en el año 2017. Según publicaron varios sitios de ese país, la escena se capturó en el barrio de San Francisco, que está ubicado en la ciudad de Río Branco, y eran tres agentes del comando de la policía militar del estado brasileño de Acre. Es decir, ni las imágenes son actuales, ni fueron grabadas en Cuba. Ese video, amigos, acumula miles de reproducciones y miles de veces compartidas por personas que no conocen nuestra realidad, porque es fácil notar que no es el uniforme, ni los autos son los nuestros tampoco. Y si esto no fuera suficiente, en una nota de prensa publicada en mayo de 2017 en la página web oficial de la Asamblea Legislativa del Estado de Acre, uno de los diputados se refirió al video. Aquí las tengo. Fíjense en el titular de la nota. Vamos a verla. Y aquí en color amarillo. El progresista también comentó el video que circula en las redes sociales que muestra a tres policías militares golpeando a tres hombres en el residencial Angico, en el barrio San Francisco, en Río Branco. Hoy también le traigo otro video, este publicado por la Red Verdad en Twitter, donde se evidencia que el diario español El País conforma las noticias falsas con la manipulación de los videos. Esta es otra táctica. Suponen o superponen disparos, crean movimientos falsos de cámaras y recrean un escenario que nunca existió. Vean y escuchen esto. Usted se habrá percatado de que no coinciden las imágenes con los tiros que se escuchan. No se ven los tiros en ningún momento, pero están ahí como banda sonora para hacernos creer que lo que hay ahí es un tiroteo y una carnicería tremenda. Es un montaje notablemente mal hecho. Otro montaje también bastante burdo que le traemos en esta emisión es una supuesta noticia divulgada por el periódico Granma sobre el apoyo militar de México a Cuba para enfrentar las protestas del pasado 11 de julio. Aquí está, crean una supuesta página del periódico Granma copiando los caracteres y la gráfica del diario. Dice, gobierno de Cuba recibe apoyo militar proveniente del pueblo hermano de México. Una noticia desmentida por el propio diario Granma y denunció también la información manipulada sobre la realidad de nuestro país. No son las primeras imágenes o grabaciones antiguas o descontextualizadas que los enemigos de Cuba relacionan con las protestas en nuestro país. Y sabemos también que tristemente no serán las últimas. Quiero terminar con una caricatura para ilustrar un poco esto que les cuento. Vamos a ver, siempre nos ayudan los gráficos. Aquí está. Hay una persona, un policía, dos muchachas de la prensa. Aún no tomen la foto. Espera, espera. Y ven debajo que dice, ya casi, la persona le tira una botella al agente del orden. Y entonces cuando el agente del orden comienza a perseguir al joven o a la persona que le tiró y lo agredió, esto ahora, ahora sí es noticia. Bueno, pues más o menos así se construyen durante estos días estos escenarios imaginarios para nuestro país. Yo le invito a que verifique las informaciones lo más que pueda porque lejos de tener la verdad en sus manos, será víctima de la desinformación y de las malas intenciones. Como le decía al principio, en este reino de la instantaneidad, donde nos quieren impresionar sobre todo muy rápido a primera vista, tómese un tiempo, cuando de información se trate, pare el mundo, bájese y con serenidad analice, contraste fuente y piense. Piense, siempre, seguramente tendrá ocasión para llegar a sus propios argumentos.